Hoy te diré los 5 trabajos para ganar dinero siendo menor de edad o joven Te diré formas reales que a mi me han funcionado y que yo los he puesto en práctica Como puedes ver algunas de mis ganancias 200 dólares, 120 dólares, he retirado 200 dólares Esto te lo enseño, estas ganancias te las enseño para que veas que si funcionan Y que si las he puesto en práctica Para que veas que no hablo solo por hablar y que en verdad funcionan Aclarar que te diré 5 trabajos reales Y son formas por internet Aclarando eso ahora si vamos a empezar con el video Trabajo numero 1 para ganar dinero siendo menor de edad o joven Y esta es con TikTok Y si ya se que tu piensas que TikTok es una red social para niños o para gente que hace estupideces Pero la verdad es que no Hay un gran sector de personas que esta generando miles de dólares con TikTok Y si yo se que TikTok no paga Ok TikTok no te va a pagar por subir tus videos No es como Youtube que si te paga Pero es que en TikTok hay miles de formas para generar ingresos Osea si tu tienes la audiencia tu facilmente puedes generar ingresos Con el marketing de afiliado, vendiendo tus productos Vendiendo productos de otras personas Con marcas, etc Creo que TikTok es la plataforma ideal para los jóvenes Porque numero 1 no necesita ingresos Osea no necesita que tu inviertas en ello Número 2 es facil de crecer Número 3 la viralidad es super facil para crearla Entonces si tu no tienes dinero o si tu no tienes dinero para invertir en un negocio Ya que pues eres joven o menor de edad Pues facilmente puedes empezar en TikTok Y si tu creces Pues las formas de monetizar ese contenido Pues van a ser infinitas Trabajo numero 2 para generar ingresos Siendo menor de edad o joven Y esta es con el marketing de afiliados Y esto ya lo mencioné en uno de mis videos anteriores Y muchas personas me dijeron que no les quedo claro Que lo volviera a explicar Así que lo explicaré nuevamente El marketing de afiliado es tu Promover o mejor dicho Recomendar un producto, curso, servicio A otra persona Y tu a la hora de que esa persona acepte tu invitación Pues o compre el producto con tu link Pues tu te llevas una comisión Como puedes hacer esto Pues en plataformas como Hotmart Puedes recomendar cursos o productos de otras personas Y tu llevarte una comisión Sin la necesidad de tu haber creado el producto Incluso Amazon tiene un programa de afiliados Donde si tu recomiendas un producto de Amazon A un amigo Pues te llevas una comisión de esa venta Por ejemplo Si un amigo tuyo Quiere unos zapatos de Amazon Y tu le dices Sabes que Yo te voy a buscar el producto Y tu buscas un producto Tu te afilias a Amazon afiliados Tu agarras tu link Lo vinculas a ese producto Tu le envías ese link a tu amigo Y el compra el producto Desde tu link de afiliado Pues tu te llevaras una comisión de esa venta Así de sencillo Pero como puedes ver El link tiene que ser afiliado Para que pues Tu te lleves la comisión Trabajo número 3 Para ganar dinero Siendo menor de edad o joven Y esta es Utilizando las plataformas Que te ofrecen trabajo Trabajo Sé que hay páginas o plataformas Que te ofrecen trabajo Y que la verdad La mayoría No son verdad O sea la mayoría son estafas Pero hoy te voy a decir 3 que a mi me han funcionado ¿Por qué? Porque yo las he probado Y a mi me han generado ingresos Así que Te diré las 3 Y te diré cuáles son Número 1 Fiverr Como saben Yo empecé a ganar dinero por internet Editando videos Pero al principio Yo sabía como editar videos Pero no sabía como conseguir clientes O sea No tenía clientes Pues Fiverr me ayudó A conseguir clientes O sea Me ayudó a tener esos clientes Que yo no tenía O sea Yo sabía editar Pero no tenía clientes Y Fiverr me ayudó A hacerlo correctamente Número 2 Workana Workana es similar a Fiverr O sea Si tú sabes hacer algo Ellos te consiguen los clientes Número 3 Son las páginas o empresas Que buscan empleados en línea O sea Freelancer Basta con que vayas a Google Y busques trabajo Desde casas Y pones tu país Como puedes ver Aquí te aparecen muchas opciones Y estas son empresas Que buscan Pues contratar A freelancers Que trabajen desde casa Como puedes ver Aquí hay páginas Que directamente ya Las empresas Publican en estas páginas Y pues tú Puedes mandar tu currículum O puedes mandar tu Pues O puedes postularte Para estas empresas Antes de que sigas viendo el video Tengo algo importante Que decirte Y es que he creado Un grupo privado De Discord Donde estaremos compartiendo Día a día Formas de ganar dinero Por internet Formas de ganar dinero Siendo adolescente Pero tienes que estar Unido en este grupo privado Te dejaré el link En la descripción del video Para que vayas Y te unas lo antes posible Trabajo número 4 Para ganar dinero Siendo menor de edad O joven Y este es Con YouTube Muchos dicen Que ahorita YouTube Nos sirve Que YouTube Es imposible Ganar dinero con ello Pero la verdad Es que no es así Con la inclusión De los shorts De los videos cortos Ahorita es mucho más fácil Crecer en YouTube O sea Conseguir mil suscriptores Lo que te pide El requisito Para monetizar Es mucho más fácil De hecho te aseguro Que si subes un short Al día Por un mes Llegarás a esos mil Suscriptores rápidamente Ahora Eso no significa Que con subir shorts Vas a tener La monetización activada O vas a ganar dinero Claro que no Para eso tienes que crear Videos largos también Para aumentar Tus horas de visualización Y cumplir las 4 mil horas Que te pide YouTube También Trabajo número 5 Para ganar dinero Siendo menor de edad O joven Y este es Con Facebook Marketplace Creo yo En lo personal Que Facebook Marketplace Es de las pocas Plataformas Que ha salvado A muchas personas Y muchos piensan Que esta plataforma No sirve Porque hay mucha competencia O sea Si es verdad Que todos utilizan Facebook Marketplace Para vender sus productos Pero pues Aún puedes diferenciarte Ahora Lo más importante Para que ustedes Puedan vender sus productos Rápidamente En Facebook Marketplace Es lo siguiente Número 1 El título del producto Que sea llamativo Y que la gente lo busque Número 2 La imagen de la miniatura O sea Las imágenes Con las que tú Presentas tu producto Y número 3 La descripción Si tú tienes Tres bien optimizados Esas tres cosas O sea El producto El nombre del producto La imagen de la miniatura Y la descripción del video Te vas a estar diferenciando Demasiado De las otras personas Que únicamente suben el producto Así porque sí Y pues Te comprarán a ti Y hasta aquí el video Recuerden que abajo Les estaré dejando Mi grupo privado De Discord Para que vayan Y se unan Recuerden que el grupo Es limitado Y acá les estaré dejando Dos videos más Para que vayan a verlos Sobre cómo generar ingresos Por internet Sobre cómo generar Ingresos siendo adolescentes Vayan a ver esos videos Porque están muy pero muy Interesantes Recuerden suscribirse Y gente Hasta la próxima